Hola a todos y bienvenidos a Dormitavis Remastered. Es un juego que ha salido hace muy poco y su lanzamiento lo descubrí gracias al presente usuario. Muchas gracias. Démosle a nuevo juego y veamos cómo nos va. Noche número 1 Cinemática Vale, es lo mismo que el juego base. Observamos a un niño, o creo que era una niña, que estaba botada en el basurero, en la parte trasera del restaurante. ¡Comenzamos! Está un poco más oscuro que el juego base. Nos vamos por acá. Y vemos el teléfono. Hola. ¿Será el mismo diálogo que el juego base? Peter, un empleado de Freddy's en el 93. Sí, estás muerto. Creo que sí, es como el mismo diálogo, pero con algunas modificaciones según lo que leí en la página oficial del juego. Vale, es como efectivamente un diálogo similar al juego base. Dice que debemos recolectar las cintas, que por si acaso está por acá. Al igual que el juego original. Dice que estamos en un purgatorio con él. Que hemos sido asesinados nosotros en una oficina. Pero como que no reveló la causa exacta. En fin, estamos contra este mismo personaje, Havok Freddy. Vamos a esperar a que llegue a nosotros. Ahí está. Casi no se ve. Ya se ha ido. Te vas hacia el otro lado y el personaje se va casi al instante. Y también llega casi al instante. Listo. Lo logramos. Justo cuando Havok Freddy se asomó. Siguen siendo hasta las 7 am. Y el juego la verdad es que no ha cambiado mucho. O al menos el aspecto del entorno. Pero según tengo entendido, hay nuevos personajes. Vale, estos ya estaban antes. Havok Chica y Amiriel. Pero creo que añadieron a Havok Ballon Boy, Havok Mangul y otros personajes más interesantes. Continuemos entonces a la noche número 2. que obviamente va a estar mucho más movido que la noche número 1. Comenzamos. La cinta secreta aquí estaba en la cámara número 2. En el juego base. Creo que lo cambiaron de lugar. Vamos a buscarla. Ahí está Havok Chica. Creo que es. Ahí está. Esa es la cámara 9. Esa es la cámara 9. Escucho movimientos. Chica está ahí. Amiriel. Ahí está. 9. Como que dice 9. Vale, sigue siendo la misma mecánica. Hay que mirarlo hasta que se vuelva café. Nuestra izquierda. O derecha. Ahí está. Casi no se ve. Ahí se fue. Dijo tres. Ahí está. Muy bien. Creo que no aparece Habock Radio, ¿sí? Parece que no. Ahí viene. Se ve solamente a Cupcake. Se ha ido. Dijo número siete. Ahí está. Se ve como que está mamado. En la oscuridad. Son los únicos dos personajes que hay aquí. De momento. Son los 5 a.m. No hay mucho movimiento. Así que vamos a esperar a que termine la noche. Listo. Noche completada. 7 a.m. Ahora tenemos dos nuevos personajes. Habock Bonnie y Dawnbreaker. Veamos qué hace Bonnie. Él va a comenzar en la cámara 7 y va a ir hacia tu oficina. Una vez que esté allí, debes mirar hacia la derecha cuando estés frente a la computadora para hacer que corra hacia el otro lado. A la izquierda cuando estés frente a la computadora. Y se asome por completo. Tú, entonces, debes mirarlo hasta que se vaya. Muy bien. Hace un sonido en la puerta derecha. Y Dawnbreaker. Exactamente a las 6 a.m. Las campanas van a sonar y él va a aparecer. Él puede estar en la izquierda, derecha, en el techo o detrás de la ventana. Tú debes mirarlo e inmediatamente va a cambiar la hora a las 7 a.m. Sonido de pista. Campanas. Línea de voz. Ok. Tenemos nuevos personajes para enfrentar. Veamos qué tal nos va. Noche número 3. Estaban las instrucciones de Soul Cage también. Pero este personaje ya lo conocemos del juego base. Él aparece por la derecha. Hace un sonido extraño fuerte. Y hay que mirarlo cuando esté en el techo. Vale. Noche número 3. Entonces Bonnie empieza en la cámara 7. Camina hacia tu oficina. Busquemos la cinta secreta. Nada. Ahí está. Ahora busquemos a los demás. ¿Quién es? No logro ver quién es. Está muy oscuro. A mi río le está aquí. Está hablando sobre Soul Cage. El general lo dijo desde acá. Vale. Dos. Ay Dios mío. Ese es Soul Cage. Dijo nueve. Está más activo a mi río. ¿Quién está ahí? Soul Cage. Está en la cámara 3. Es. Hay alguien cerca. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, Howe. Y como está tan oscuro, no se logra ver bien quién es. Vale, SoulKage está cerca de nosotros. Bonnie. Miramos a SoulKage. Número 7. Ahí está. Todo mamalón, mi amigo Amiriel. ¿Quién es? ¿A Voxpedi? Está cerca de nosotros. Este es Bonnie, creo. Muy bien. Sigue ahí. En cualquier momento se asoma. ¿O no? Porque el camino es por acá. ¿O estoy erróneo? Noin. Duelo de miradas. Ahí atrás. El que aparecía atrás antes era solamente Puppet en el juego original. Me pregunto si ahora añadirán más mecánicas nuevas, donde más animatrónicos aparezcan aquí. De nuevo. De nuevo. Uno. Encuéntralo. Ganamos, ¿cierto? Sí. Vale, entonces. Él es el último enemigo en todas las noches, al parecer. Nuevas personajes. Ballon Boy y JJ. Ballon Boy empieza en la cámara 6 y JJ va a comenzar en la cámara 3. Ellos se van a reunir en la cámara 2 y se van a dirigir hacia tu oficina. Ambos van a ir por la puerta izquierda en el frente. Míralo hasta que Ballon Boy se vaya. Y luego corre al otro lado del escritorio y mira a la derecha. JJ va a estar ahí. Debes mirarlo hasta que ella también se vaya. Pista de sonido. La puerta a crujir. Y Puppet creo que sigue siendo lo mismo. En la ventana por detrás hace un sonido distorsionado. Debes mirarlo hasta que se vaya. A veces puede ser cubierto por otro animatrónico. Escuchas la música pero no está ahí y otro animatrónico lo está. Continúa mirando hasta que la pantalla se desvanezca. ¿Vale? Pues entonces vamos a por la noche número 4. A Buck Puppet va a aparecer en tu ventana. Vas a saber que él está ahí cuando escuches la música, la caja de música. Le da la vuelta y míralo hasta que se vaya. Creo que decía después. Vale, comenzamos. Y nos movemos rápido para poder encontrar tranquilamente la cinta secreta. Está aquí. Qué rápido. Cámara número 1. Vale, entonces por aquí va a aparecer Puppet. Palomboi empezaba de la cámara 6 parece. Ahí está. Tiene un rostro perturbador. Bueno, si nunca se ha dormido. Hay este rostro espada o espada con poderes supernaturales. Ahí está. Ya están en la cámara 2. Es chica. Se ha ido. Se ha ido. Hasta que se vaya. Ahí está. Vale. Me decía izquierda, pero como cambié de lado, claro, se invierten las direcciones. Pero ya sabemos cómo lidiar con él. Entonces tenemos a chica. Ballomboi con JJ. A Puppet. Y creo que aquí no está Amiriel. O al menos no se ha presentado todavía. Ahí está Puppet. Cámara 10. Tiene un largo camino para recorrer y llegar atrás de nosotros. Cambia de forma incluso. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Ready? Muy bien. Ahí están. Vale. Vale. No está Puppet. Vale. Puppet está todavía lejos. Eso es bueno. Las 4M todavía. Puppet. Y no estamos solos. Es Freddy. Muy bien. Bueno. No está salvos. Está. Uf. Este personaje va a ser muy pesado cuando estemos en noches más avanzadas. No sé. Tipo. Noche 9, 10, 11. Por ahí. Ahora tenemos a Javok Foxy. ¿Qué le cambiaron la mecánica? ¿Qué le cambiaron la mecánica? Él va a empezar en la cámara 5 dentro de las cortinas. Él va lentamente. Él va lentamente a moverse hasta que eventualmente salga. Una vez que sale, va a dejar una señal diciendo cuál dirección él ha tomado. Es la dirección exacta y tú no necesitas mirar al lado opuesto de donde ha dejado la señal. ¿Vale? Sonido de pista. Sonido de metal cuando deja la cámara 5. Muy bien. Y tenemos a Golden Call. Va a empezar en la cámara 4 y se va a dirigir hacia tu oficina. Él va a ir hacia la ventana. Una vez que esté allí, vas a escuchar un sonido familiar. Muy bien. Para hacer que se vaya, debes mirarlo entre 4 o 5 segundos. Sonido de pista. Sonido familiar. Ok. Vamos a ver cómo nos va. Noche número 5. Sí. Golden Call va a dirigirse hacia tu ventana. Una vez que esté allí, se va a escuchar un sonido de teléfono. Cuando lo escuches, dada la vuelta y míralo hasta que se vaya. Muy bien. Primero lo primero. La cinta secreta. ¿Está aquí? Está ahí brillando. Cuatro. ¿No? Dijo uno. Vale. Era la cámara 5 donde está Foxy. Y va a dejar una pista hacia donde vaya. Y va a dejar una pista hacia donde vaya. Ahí está. Muy bien. All right. Back to the plants. Back to the plants. These pigs disappear God knows how long. All I know is that they're all scared across each restaurant and that's why they appear. As for freeing everyone, I'm not entirely sure. I really wish I could help, but I don't know. God. Fuck. Oh. Look, I'll talk to you later. Barón boy. Foxy. Él me preocupa. No sé cómo hacerlo exactamente. Va a dejar la señal hacia donde se va a dirigir. No necesito mirar hacia el lado opuesto. Bueno, pues esperemos entonces a que nos deje la supuesta señal. Todavía nada. Golden Call. Sigue ahí, Foxy. Soul cage. Está casi que casi sale. Están cerca estos tipos. Cuidado. No. What? Desaparecieron ambos. No, atacaron muchos al mismo tiempo. Nos pillaron. Y no sé quién me mató. Pantalla de game over. Brutal. Listo. Salía. Izquierda. Izquierda. Ah, ahí está la cosa. Es acá en la oficina, no en las cámaras. Lo de la dirección. Ok. Pensaba que como apuntaba aquí a la izquierda, había que, no sé, apuntar a la cámara de la izquierda. Pensamiento erróneo, porque era aquí en la oficina. No me quedé. No me quedé. No me quedé. con las 4 AM ¿está la Golden Call? ahí está de hecho Ballon Boy y JJ están juntos en la cámara 2 SoulKage hijo número 3 ¿está? cuidado vale, derecha ¿veis? Golden Call SoulKage ay, me equivoqué ahí está nadie más 6 AM ¿no apareció el tipo de la campana? bueno, la cosa es que lo hemos logrado ahora el personaje nuevo es el Boa este ya lo conocemos él va a aparecer por la puerta de la izquierda tenemos que ir hacia el otro lado de la oficina y mirarlo hasta que se vaya es algo simple noche número 6 lo de siempre a buscar la cinta secreta mi río ahí está cámara 8 vale, estamos contra Puppet Bonnie no ha salido hace rato contra Foxy también chica chica Betty definitivamente se ve más escalofriante ¿cuál dijo? ¿qué número dijo? ahí está 8 rápido me sostenido que era era Foxy pero que extraño chica 7 ¿quién es? Betty está Puppet 8 Foxy está ahí ok de Boa viene por acá 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 9 8 7 8 8 9 9 9 10 11 9 chica oxy vale todavía le falta está ballon boy también ahí o es jay jay ahora sí, foxy izquierda hobbit está lejos golden call está cerca chica golden call que va y me se es mejor No, 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 no. 5M todavía. Chica. Vamos con el 7. Atrás. ¡Uf! ¡Lo logramos! Definitivamente esta noche estuvo mucho más movida que las anteriores. Ahora tenemos a Molten Evil. Ella va a aparecer al lado del monitor de la computadora. Tú tienes que mirar hacia arriba y esperar entre 3 a 4 segundos para que se vaya. Si el ectoplasma aparece en la pantalla, rápidamente mira hacia arriba. ¿Ok? Es el único que está aquí. Así que vamos con la noche número 7. Comenzamos. Primero lo primero. Ahí está. Cámara 3. ¿Quién es? ¿Chica? No se ve bien. Foxy. Paul Gage. Mira hacia arriba. Hacia arriba. Deboa. Deboa. Fijo 8. chica oxy ha sonado 4m chica 1 2 7 1 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 ¿Nadie? ¿Vale? 6 a M Uff, lo logramos De 6 a M a 7 a M Y tenemos un nuevo personaje Llamado Springleach Vale, según lo que leí Vamos a estar en la PC Y va a interrumpir De vez en cuando Va a aparecer un error Dicho error va a aparecer con un código Y ese código lo tenemos que colocar En un lado específico Pero eso es lo que no entiendo exactamente ¿En qué lado? Supongo que mientras estamos jugando Lo vamos a descubrir Noche número 8 Vale, comenzamos Primero lo primero Vamos a buscar la cinta No veo ninguna Ahí está Cámara 7 ¿Voxista? Parece que no 1 1 4 6 1 1 4 6 1 Ya está, ¿no? Demonios Vamos a morir Vamos a morir parece Nos mataron Al comienzo Y no sabía ver bien lo del código Pero vamos de nuevo 1 9 7 Y el 2 Hay que seleccionar la cámara Esperar un rato Que se escuche un sonido Y después cambiar la cámara Vale Walden Kahl Chica Moni 5 2 3 9 Está boni cerca 9 4 2 8 Rápido 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 7 7 2 4 4 Rápido 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3, 2, 1, 2. 10, 1, 2, 1. 11, 2, 1. 20, 1, 2. Tres, dos, rápido, rápido. Cinco, cinco, seis, tres. Tres, nueve, cinco, siete, siete. Chica, dos, dos, uno y uno. Cinco, cinco, seis. Tres, nueve, cinco, siete. ¿O no? Soul cage. Dijo tres. ¡Uf! Lo logramos. Vamos de lleno entonces a la noche número nueve. Aquí no hay ningún personaje nuevo. Están los de siempre. Comenzamos. Nada. ¿Walden Call? Ahí está. Ahí está la cinta. Dos, cinco, seis, dos. 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 Uno, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Vamos a morir. Morimos. Dios mío, nos acorralaron de una forma horrible. Vamos de nuevo. Dos, seis, cuatro, ocho. Nueve, cinco, siete, siete. No, 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 no. No, 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 no. Cinco, cinco, nueve, cinco. No, 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 no. Lo logramos. Siete am. Ahora por la noche número diez. Vale, según he visto, es exactamente la misma mecánica. Él va a venir por la ventilación. Dependiendo del lado del que venga, tenemos que ir al otro lado de la oficina y observarlo hasta que se vaya. ¿Me reconoces? Cámara seis. Ahí está. Agárralo. Muy bien. Sistema de ventilación. Me mató igual. Hay que ser más rápidos. Vamos de nuevo. No. 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 ¿Qué es eso? ¿Es eso realmente? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? Es... ...an... 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 ...enthalten... ...sleepen... ...supen... ...as una señal... ...and... ...a la la... ...la la... ...la la la... ...la la... ¡Chau! ¡Chau! ¡I thought you would be happy! ...to see you... ...after all that time. What? Do you know... ...what it's like, John? Every fire of my being... ...my skin... ...my bones... ...everything... ...tearing apart... ...and being put... ...and together... ...it's... ...HELL! ...JON! You have... ...monogny... ... ...I do know... ...40... ...01... ...Uقول... ...I do know... ...ier... ...Upo 그렇게... ...AKAL ¡Y yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. caminaba la ventilación. ¿Y ahora qué? ¿Es ésta un corazón? No, efectivamente no hay ningún secreto. Intentamos escapar. ¡115! John Wright, 1971 a 2008. Nos vemos pronto, sale ahí el regalo. ¡Final malo! ¡Y listo! Hasta aquí estaría llegando este vídeo. Por lo menos hemos recogido todas las cintas para más adelante llegar al final bueno. Hemos completado las 10 noches más básicas, llegando al final malo. ¡Y eso! Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense y que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!